Un saludo para todos ustedes quienes miran nuestra página Noticiero al Instante de Esmeraldas de Ecuador y el Mundo Estamos acá en las afueras del municipio de Quilindé Donde hay una reunión de varios jóvenes que estarán desarrollando alguna actividad Vamos a ver a alguien encargado que nos comente que se dará acá Muy buenos días, su nombre por favor Muy buenos días, su nombre, Diana Mera de Salud Dianita, coméntenos qué es lo que se va a hacer con estos jóvenes Qué actividad van a realizar hoy día acá en Quilindé Por supuesto, el día de hoy, 2 de julio, estamos realizando una feria virtual Donde en plenamiento, los hermanos quiliteños están realizando sus ventas Ustedes, la parte que se están ganando, una quilita también están llevándole a una persona que quiere vender Es muy importante el trabajo en compañía Los quiliteños pueden realizar sus ventas No solo, digamos, no solo ustedes se preocupan de hacer una carrera No, 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 ustedes les darán un servicio Y va a llegar el producto a lo que sirve a Quilindé de manera gratuita Podemos, hay productos como tamales, productos de dulces también Productos como para el almuerzo Entonces, esta es una manera y aprovecho la oportunidad, muchas gracias Para invitar a los quiliteños a que realicen sus pedidos En el momento están los números en la página del municipio Pueden hacer sus pedidos, el producto va a llegar de manera, el envío va a ser Y le llegará a su domicilio A los jóvenes les dotarán de alguna implementación, un chaleco, digo yo Para que sean identificados como tales, ¿no? Y puedan acercarse a las viviendas ¿Algún teléfono al cual puedan comunicarse la ciudadanía para llamar, contactarse con ellos? ¿Cuál sería? Dependiendo de los gustos, ¿no? En la página del municipio están los números Tanto de las personas que están vendiendo productos de dulces, como los productos de sal En el video se encuentran los distintos números Y ahí pueden sacarlos y ser sus pedidos ¿El grupo está conformado por cuántos jóvenes? Tenemos 11 manuelitos Que solo, cada uno va a trabajar con los emprendimientos Que es el número de los pedidos ¿Qué tiempo durará esta actividad? Va a llegar todo lo que se va a trabajar, más o menos hasta las 4 de costa Si las ventas, los productos aún, las cosas que los tienen Puede vender hasta que las familias se puedan vender ¿Será por parte de las actividades festivas del cantón? Por supuesto, esta es una actividad que el municipio ha decidido emprender Como decirlo, no es una fiesta No podemos, dada las circunstancias en las que estamos viviendo No podemos celebrar en la manera en la que hemos realizado los campos anteriores Por supuesto, esto es una actividad en la que podemos decir Que se va a reaccionar la economía del pueblo, ¿no? Esa es una manera en la que el alcalde lo ha decidido Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los televidentes de nuestro programa El noticiero al instante de Esmeralda del país y el mundo Por supuesto, muchas gracias a usted por el espacio Un saludo, recordarles que mañana a 3 de julio estamos cumpliendo son 3 años de actualización Un saludo para todos, un abrazo fraterno Muchas gracias Bueno, estas serán una de las actividades como ustedes conocen No se podrá realizar actividades festivas No se podrá realizar reuniones, ¿no? Por motivo de las fiestas de cantonización 53 años de cantonización de acá, de Quilindé Y se están realizando actividades, ¿no? En beneficio de la ciudadanía Un emprendimiento, un trabajo que permitirá que estos jóvenes pongan su colaboración Con sus unidades móviles como las motos, ¿no? Para poder realizar esta actividad Vamos también a dialogar Con una de las personas encargadas Uno que le está dando los determinativos necesarios Cómo tienen que hacer Qué es lo que tienen que realizar efectivamente Muy buenos días Su nombre, por favor ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, aquí con lo que tiene que ver con la Feria de Emprendimiento Virtual Estamos dando a conocer gracias a la iniciativa de nuestro alcalde Carlos Barcia Guillermo Angulo Guillermo, no, muy importante Esta actividad se realizará hoy día Con estos jóvenes De esta manera Dar un servicio a la ciudadanía quinindé Claro Tenemos que tener en cuenta que esta pandemia que estamos pasando No es solo aquí en Quinindé Es a nivel mundial Entonces, de una u otra manera Este servicio que se está brindando de parte de la alcaldía Es para que la ciudadanía Haga sus pedidos cómodamente desde su casa Entonces, también no ponga en riesgo Esto también para de una u otra manera Hacer que el virus no se expanda Entonces, esta es la manera de ayudar a este día Prácticamente estamos en festividades También aprovecho para desearles un feliz día a los ciudadanos quinindeños Son 53 años de cantonización Entonces, de eso se trata la independencia Miren, jóvenes, muchachos quinindeños Todos son quinindeños Están dispuestos a dar un excelente servicio Y aprovechamos también el medio Para hacerle conocer a la ciudadanía quinindeña Que tienen este servicio Hoy día, gratis Y los chicos van a llegar de la mejor manera Porque están empoderados Para dar su mejor trabajo Muchas gracias Bueno, esto es muy importante Porque con esto, como lo manifiestan No se abriría más espacio Lo manifiesto así, no? Para que haya la contaminación Que se viene siempre Y se seguirá siempre manifestando Que tenemos que seguir Con el sumo cuidado Tenemos que seguir Teniendo las precauciones necesarias Gracias compañeros Un saludo para ustedes allá en Esmeraldas El país y el mundo